Espíritu de Dios Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llename llename por tu presencia llename llename por tu poder llename llename por tu bondad llename 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 por tu presencia llename llename por tu poder llename 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 con tu presencia llename 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 Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Eres como paloma que desciende desde el cielo Para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname por tu poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname por tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo Para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar Que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí Inunda todo mi ser Inunda todo mi ser Y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí Y lléname por tu poder Espíritu Santo ven sobre mi Espíritu Santo ven sobre mi Y lléname por tu poder Y lléname por tu poder Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Sáciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Precioso Señor Bienvenido Espíritu Santo 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 Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Súmergeme en el río de tu espíritu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil. Señor me tienes ante tu presencia. Dulce voz a ti yo clamaré. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré. Y en ti me gozaré Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu gloria y tu gloria. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, queme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor ungeme con tu espíritu ungeme Señor 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 con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor pidele ahora que transforme tu vida transformame Señor con tu espíritu transformame Señor con tu espíritu transformame Señor con tu espíritu y déjame sentir y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón aquí en mi corazón Señor con tu espíritu con tu espíritu con tu espíritu con tu espíritu y déjame sentir sentir el fuego el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Señor y déjame sentir y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Espíritu Espíritu de Dios ven llena mi ser toma mi vida toma mi vida ven ven Espíritu de amor ven amor maranata ven Espíritu de Dios llena mi ser mi ser toma mi ser toma mi vida ven Espíritu de amor ven amor maranata Espíritu de Dios ven a mi llena mi necesidad recibe mi oración toca mi corazón Espíritu de Dios ven a mi Dios ven a mi ven a mi ven a mi Cristo ven a mi ven a mi mi corazón y llénalo de amor y de paz, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz, Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz, ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar, Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz, benditor Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Te abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven séllanos Señor Pide el Espíritu Santo Dile que venga Dile que se llene Dile que se selle este día Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven séllanos Señor Pídele para tu vida Para tu familia Pídele para ti Para todo tu apostolado Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Gracias por ver el video. 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 Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven llénanos, ven llénanos, ven sellanos Señor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre. Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Él es el llamado Pará. Él es el llamado Paráclito, nuestro confortador. Ven, ven, es la promesa del Padre. 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 Ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Unge me, unge me con tu presencia, unge me, unge me, con tu poder. Un gemé, un gemé con tu amor Un gemé, un gemé con tu presencia Un gemé, un gemé con tu poder Un gemé, un gemé con tu amor Dile, sáname ahora, en este día, sáname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Sáname, sáname Con tu presencia Sáname, sáname Con tu poder Sáname, sáname Con tu amor Sáname, sáname Con tu presencia Sáname, sáname Con tu poder Sáname, sáname Sáname Con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven, 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 dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven Ven, oh ven Dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Ven Ven, oh ven Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Ven, oh ven Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Dulce huésped de amor Ven, oh ven Te deseo en mi vida Amado Espíritu de Dios Hoy dispongo Hoy dispongo lo que soy Hoy dispongo lo que soy Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo ¡Gracias! Fluye en mi divino ser, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder. Fluye en mi, 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 fluye en mi divino ser, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser, con tu poder. Que en tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi vivido ser Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi vivido ser Fluye en mi vivido ser Con tu poder Con tu poder Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mi Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mi Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mi Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mi Quiero más de ti 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 Tu presencia Fluyendo en mi Quiero más de ti 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 Amado Espíritu, Dios 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 Todo mi dolor, me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor, borras todo mi dolor, me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Permíteme saber Señor, que siempre has estado ahí, siempre has estado ahí para sanarme, cuando estoy herido, para levantarme cuando caigo, para darme nuevas fuerzas cuando me siento cansado, ahí, ahí estabas tú Señor, siempre, en todo momento, en todo momento de mi vida estabas tú. Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas, con tu fiel amor, borras todo mi dolor. Eres siempre fiel, Nunca, nunca, nunca me dejas, nunca, nunca me dejas, solo amor, has tenido para mi Señor. Y me sanas, me restauras, tú me haces una nueva criatura. Solo contigo quiero estar, Señor, para siempre. Solo contigo quiero estar, Señor, para siempre. Solo contigo quiero estar, Señor, para siempre. Tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me libera, Tu sangre preciosa me restaura, cae sobre mí. Cae sobre mí, cae sobre mí. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me libera, tu sangre preciosa me restaura. Cabe sobre mí, cae sobre mí, cae sobre mí. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, se rompen las cadenas por tu unción. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Moria Chancor Moria Chancor Moria Chancor Moria Chancor ¡Suscríbete!